Hockey sobre patines Hockey sobre patines El fin de semana se jugaron, se disputaron cuatro encuentros correspondientes a la Liga Nacional de Hockey sobre patines en Buenos Aires Tres partidos de la Liga A1, un partido de la Liga A2 Vélez fue vencido por Bernardino Rivadavia de Mendoza por 7 a 6 Partido que no tuve el honor de ver pero que debe haber sido muy interesante El sábado se disputaron tres partidos de la Liga A1 Ciudad de Buenos Aires y Casa de Italia empataron 4 a 4 Huracán de Buenos Aires con Petroleros de Mendoza también empataron 3 a 3 Y el partido en el cual estuve, Banco Mendoza visitó la pista de Egeva a su homónimo Y le ganó 8 a 1, un partido que fue un partido discreto Claro dominador en la pista desde el Vamos, la gente de Mendoza De hecho al término del primer tiempo el partido estaba 5 a 0 Por momentos me pareció que Egeva estaba como en una pista visitante Y no pudo capitalizar el estar jugando en su casa Y a raíz de eso estuvimos hablando con uno de los jugadores de Banco Mendoza al terminar el partido Y lo presentamos en la nota Muy bien, vamos Este cliente por internet en el aire de Portema por Radio Palermo Me va a tratar de interpretar a este jugador Pero va a tratar de tener una especie de psicólogo De se priorizar Y va a tratar de explicarle Por qué este periodista sintió Por momentos su partido chato Como fácil, incluso como que va con Mendoza Y como, como local De Egeva Sí, me pareció medio extraño porque Egeva allá en Mendoza Hizo un partido con presión Se veían más comprometida con la marca Sacaban mucho más Y bueno, hoy No digo que es fácil Pero como que ellos se relajaron mucho en la marca No contragolpeaban No tiraban mucho al arco O sea, estaba un poco en lo que era la marca Así que yo creo que esa fue la verdad Y... ¿Qué cosa? Para rescatar ¿Qué cosa para resaltar? Digo, por momentos Y la marca En el descuelo Lo fundamental En el descuelo En la cancha chica De 5 Era el contragolpe Así que creo que esto lo manejamos bastante bien Y bueno La verdad Me hicieron gol Lo más importante Muchas gracias Nada, gracias Ezequiel Tamborindegui Jugador de Banco Mendoza El hombre que el sábado Vistió la casaca número 3 Refiriéndose al triunfo De Banco Mendoza Sobre Egeva Por 8 a 1 Señores El próximo fin de semana Tendremos Liga Nacional Ya está en Arroba Deportemas 20 a 14 Una placa Con los horarios Por el momento Tenemos que decir Que son a confirmarlos Para los 3 partidos En Buenos Aires Pero si Bueno Si Nos siguen a través Del Twitter Van a poder ir Más o menos Ir visualizando Cuáles son los encuentros Que se van a disputar El sábado próximo Muy bien Si no Raúl Seguramente De acá hasta el sábado Te tendremos nuevamente Aquí en Deportemas Con la confirmación Si no por Twitter Les sugerimos Porque siempre Como habrán visto En este deporte También estoy escuchando Que en otros deportes Sí Pero bueno A través de Twitter Van a ir Informándose a través De placas Que vamos a ir Subiendo Y si no Aprovecha y pase el chivo De su página web Que muy buena es Por cierto Que también ahí La gente puede encontrar Muy buena info Lo pueden hacer A ver Pasa el chivo Te agradezco Vestuarios.com.ar Igualmente No estamos trabajando Mucho por ese medio Si lo estamos haciendo A través de nuestra página En Facebook Justamente por eso No es muy No es muy cómodo Tener que estar Subiendo información Y luego estar rectificando Y luego rectificando La rectificación Y así sucesivamente Entonces preferimos Manejarnos por placas Que vamos subiendo A Twitter Y después Otras cosas Las vamos eliminando Muy bien El señor Raúl Montes Pasó por Deportemas Con todo el hockey Un abrazo Raúl Gracias Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video